Ya me cansé de ser tu esclava Ya me cansé de no ser nada Ya no te haré soñar en silencio No me verás llorar por tus besos Hacer el amor no llena mi vida Todo lo calvas con tus caricias Podré seguir sin tus miradas Porque para mí ya no eres nada No volveré a sentir tu piel No ver tu rostro en el que otro ser No volveré Ya resaltaré Y de este tiempo me olvidaré No volveré a sentir tu piel No ver tu rostro en el que otro ser No volveré Ya resaltaré Y de este tiempo me olvidaré Tal vez me la devuelva un día La brisa fresca que tanto anhelo Tal vez fluya de mis labios Una sonrisa que llevo y te quiero Pero resurgiré Pero resurgiré de la cedida Por el tronco de un árbol seco Sembrado en el que otro ser Sembrado en el que otro ser No volveré Ya resaltaré Y de este tiempo me olvidaré No volveré a sentir tu piel No ver tu rostro en el que otro ser No volveré Ya resaltaré Y de este tiempo me olvidaré No volveré No volveré a sentir tu piel Ni a ver tu rostro en el que otro ser No volveré Ya resaltaré Y de este tiempo me olvidaré No volveré ¡Gracias! ¡Gracias!